Hola amigos, soy Motero, nos encontramos en Tenerife, el escenario elegido por Yamaha para la presentación internacional de la Tracer 700, es la trail asfáltica deportiva de la firma de los diapasones, una versión Road de la Tracer 700, es una moto que se presentó en la primera generación, data de 2016, y aunque ha recibido algún restyling en estos últimos cuatro años, para 2020 se ha renovado por completo, aprovechando su adaptación a la romativa Euro 5, estamos hablando de un modelo con llanta delantera de 17 pulgadas, una trail polivalente, es una moto que ha ocupado el lugar de las antiguas Gran Turismo, es una moto muy versátil, una moto que se adapta a un abanico de usuarios muy amplio, es un segmento que está en alza junto con también las Nuggets, bueno también cuenta con una versión para carneta 2, se mantiene esa versión para carneta 2 para llegar a un mayor número de usuarios posible. Los tres pilares básicos sobre los que se asienta la nueva Tracer 700 2020 pasan por una mejora de la ergonomía y también una potenciación del carácter rutero y el carácter deportivo. Respecto a este pack podemos encontrar nuevas soluciones como por ejemplo el parabrisas, es regulado en altura manualmente, lo puedes hacer muy fácil en marcha, soltando la mano con la mano izquierda, es un asa y una corredera, es sencillo. También un nuevo display LCD, es monocolor, bueno pues con las funciones básicas son más atractivo que la generación anterior. El manillar es muy importante también para la postura, es una moto mucho más cómoda, el manillar es más ancho al igual que el asiento, el asiento de una pieza es más estrechito en la parte del arco de pierna que en la parte que une con el depósito de gasolina y también el mullido del asiento del pasajero es mayor, entonces bueno pues le otorga algo más de comodidad en trayectos largos, en viajes largos. También bueno lo que destaca sobre todo es el nuevo diseño, sobre decir un diseño más minimalista, más compacto, es una moto más estrecha, menos volumen en general, también un frontal mucho más deportivo, más racing, inspirado también en las hermanas Superbike, tanto la R1 como la R6. Es una moto así desde luego más atractiva y que encaja perfectamente con ese perfil de público que mayoritariamente adquirirá esta moto, un perfil de público joven que bueno pues empieza en las trail deportivas, trail asfálticas y tienen un producto de calidad y que sea llamativo al mismo tiempo. Al margen de estas mejoras también hay otra muy importante que es el tema de la suspensión. Hemos notado en marcha que para mí ha sido unos cambios más notables, tanto a nivel estabilidad, no hay esos movimientos que sí podías encontrar en el pasado cuando bueno cuando forzabas un poco en entramos revirados que es donde realmente te diviertes más con esta moto y además pues tampoco peca de estabilidad, influye también junto a esta suspensión. Un basculante un poquito más largo de aluminio es una distancia entre ejes un centímetro mayor, apenas se notaría pero realmente es una moto que se muestra más asentada, mucho más asentada que antes. El chasis sigue siendo el mismo, un tubular de acero y bueno el resto de modificaciones pues ya tañan al motor. El motor en su adaptación a la normativa Euro 5 mantiene cilindrada y algo de potencia, está en 72 caballos y medio. No es una moto como por ejemplo su hermana, la Trazer 900 que sí cuenta con una configuración tricilíndrica y muchísimo más par con el que no tienes que subirla tanto de vueltas, aquí si quieres jugar con ella y sacarle provecho la verdad es que el rango ideal pues está entre 6 y 8 o 7 y 9 como muchísimo pero no es una moto que notes una descarga de potencia bestial pero en cambio si tiene una agilidad muy buena, es una moto con menos de 200 kilos llena y junto a la nueva ergonomía y a esta posición y a esta suspensión y este motocito la verdad es que es muy muy aprovechable, es una moto súper fácil, muy intuitiva, es muy rápida de reacciones y la verdad es que bueno a nosotros nos ha gustado mucho y realmente mejora notablemente a su antecesora. Para concluir bueno un par de detallitos más, frenada siempre confiada, unas pinzas ADVIX, el bueno suministrador habitual ya desde hace años en Yamaha además de un sistema ABS no desconectable que quizá se ha mostrado un poquito intrusivo en los tramos tinarfeños de curvas muy cerrados donde si aplicas demasiada presión pues bueno quizá entra demasiado para lo que estamos acostumbrados en otros modelos. También maneta de freno regulable en distancia interesante para encontrar ese tacto ideal para el que nos guste dependiendo de cada uno y el asiento está a 84 centímetros del suelo, es medio centímetro más que antes, yo mido 1,80 por lo que podéis comprobar que bueno yo desde luego llego perfectamente con los pies al suelo pero bueno que lo tengas en cuenta dependiendo de vuestra estatura. Si queréis saberlo todo sobre esta moto y si queréis profundizar sobre ella no dejéis de visitar submetero.net y leer la prueba. Un saludo a todos. 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 Gracias.